Soy el licenciado Francisco Josué González Jiménez y considero pertinente hacer esta aclaración por las muestras de preocupación que han externado todas mis amistades y amigos y conocidos. Con respecto a los hechos que se están difundiendo en los medios de comunicación, es mi deseo aclarar en primer lugar que yo no soy, como ustedes lo están viendo, pues el finado, el oxiso, sino un familiar directo de mi persona, un familiar que por el momento es mi deseo y de parte de mis demás familiares se mantenga la reserva por el sigilo de la investigación. No queremos entorpecer ninguna diligencia, ningún medio que sea utilizado por la defensa de estas personas que ahorita están detenidas para que de ahí se pueda obtener alguna liberación. También quiero agradecer a todo el gremio de abogados que me han llamado, que han estado preocupados por esta situación, que yo en su oportunidad les comentaré. Mi exigencia ahorita es de justicia hacia las autoridades judiciales, porque a partir de que yo, como perito en la materia, tuve conocimiento de que probablemente a mi familiar querido, que ya no tengo presente, le había ocurrido un hecho directivo. Fue mi decisión dar parte a las autoridades de quienes he recibido y recibí siempre un trato profesional. Ellos, yo como abogado, se los digo, mostraron toda la apertura e hicieron todos los elementos necesarios con los cuales se concluyó con la detención de estos, ahorita me dicen, cuatro sujetos que me dicen que son los realmente involucrados en el hecho. Recibí toda la asistencia jurídica y tengo las seguridades de que ellos pusieron todo de su parte para obtener este resultado que por los propios hechos por los cuales fue ejecutado el mismo no permitieron tener con vida a mi familiar, cosa que me duele mucho y seguiré exigiendo justicia, seguiré al frente de este asunto para impedir que estas personas obtengan su libertad. Daré todos los recursos y medios que sean necesarios para que se les castigue conforme a la ley, que no quede impune este hecho. Y reiterarle a toda la comunidad de abogados que yo no soy, pues, el acaecido es una persona que ustedes ya saben que es una persona muy cercana a mí, muy querida y que la exigencia ahorita sea, pues, en las autoridades judiciales que también nosotros como abogados tenemos derecho también a recibir esa justicia, tenemos derecho a que nos protejan, a que no, que por cualquier circunstancia ajena a la investigación se pueda obtener la libertad de estos individuos. Los hechos no merecen estar en las calles porque ahorita, pues, le tocó a mi familia ser víctima de estos hechos y no queremos que otras familias sufran lo que nos hicieron.